Hace uso de la palabra el doctor Hilario Ismael Rubio Benítez, director del Hospital Rural de Villa Unión. Muy buenos días, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y distinguidas autoridades que nos acompañan. Sean bienvenidos a Sinaloa, a la comunidad de Villa Unión, tierra de hombres bravos y aguerridos, llamada así por los contingentes que se unieron al paso del general Francisco Villa rumbo a Chihuahua durante la época revolucionaria. Es un honor conocer al hombre que con su perseverancia y después de tantos años llegó a ser el primer mandatario de nuestra nación, un hombre que siempre mantuvo rumbo para ocupar el lugar donde podría ver, escuchar a su gente, donde podría ayudarla, pero sobre todo donde podría transformar a su país. En Mazatlán recordamos cómo vivimos su campaña, apoyándolo en las calles, en las esquinas, mostrando que sí se puede y se debe estar cerca del pueblo para conocer las necesidades que es desde su origen y ahora usted lo sigue demostrando al estar con nosotros para conocer nuestros logros y necesidades. Por eso, ahora estamos con usted, porque usted está con nosotros. Soy sinaloense del mero Culiacán y estoy muy orgulloso de ello, pero también sé que en mi entorno soy una persona muy privilegiada porque puede estudiar la carrera de medicina y no desviar mi rumbo. Yo solo seguí estudiando y con el paso de tiempo se me ha permitido ser el director de este hospital. Soy médico cirujano especialista en anestesiología, tengo 13 años de trayectoria en INSS Bienestar, inicié como pasante en la Unidad Médica Rural del Salado y después como médico general en otras clínicas y en el Hospital de Islas Marías. Posteriormente realicé la especialidad y ahora tengo el orgullo de dirigir este hospital desde hace dos años. Señor presidente, formo parte de las nuevas generaciones que llegan a INSS Bienestar, somos gente con empuje, que queremos continuar la gran obra de los que forjaron este gran programa. Somos los herederos, pero también los responsables de continuar la tradición de la atención de calidad que aquí se brinda y al respecto le quiero presumir que en Villa Unión tenemos mucho que contarle en materia de calidad porque hemos sido muy galardonados a nivel sectorial por nuestros servicios. Somos un hospital que funciona bajo la filosofía de siempre podemos ser mejores y con esta misión desde el 2014 iniciamos con la acreditación, el modelo de competitividad del INSS. En el 2018 certificamos ante el Consejo de Salubridad General por cinco años con una nota sobresaliente de 9.6, logrando ser el primer hospital público certificado en el Estado y el presente año logramos ser el primer hospital que ganó el Premio Nacional de Calidad en Salud, además de nuestra participación para obtener el Águila Triple Oro, el cual sin duda conseguiremos, lo cual nos abrirá paso para el Premio Platino en el 2020. Por todo ello y con su permiso, señor presidente, por los logros obtenidos y por el gran esfuerzo de haber hecho sobresalir a nuestro hospital, felicito a mi equipo de trabajo, a los 137 personas de la plantilla de este hospital, a los equipos de salud de las 51 unidades médicas rurales, a la estructura comunitaria, porque sin todos ellos no hubiéramos logrado nuestros objetivos. Villa Unión tiene más de 43 años de otorgar servicios desde que era Coplamar a nuestra población compuesta por más de 154 mil personas de nueve municipios, entre ellos Badiraguato, Culiacán, Elota, Mazatlán, Campesinos Sinaloenses y jornaleros agrícolas procedentes de otros estados del sur de nuestro país. Cuenta con 21 camas sensables y ofrezcemos atención médica y medicamentos gratuitos las 24 horas del día, los 365 días del año. Muestra de ello es que aquí en un solo día se atienden 200 consultas, 65 urgencias, tres egresos hospitalarios, tres cirugías y entre uno y tres partos, por lo que este hospital es un tesoro para la gente que no cuenta con seguridad social. También aquí hemos realizado cinco jornadas quirúrgicas en sus diferentes especialidades a fin de acercar los servicios de tercer nivel con el apoyo de los mejores especialistas del INSS régimen ordinario. Ahora me permito a darle conocer nuestras necesidades. Requerimos de mayor cobertura de médicos residentes en cirugía y pediatría, así como de médicos especialistas y enfermeras que ya en su ausencia condiciona el envío de pacientes a otras unidades, sustitución del sistema de aire acondicionado, mejora del equipo electromecánico, sustitución del parque vehicular y sobre todo la construcción de un albergue porque somos de los hospitales que no cuentan con este apoyo. y quiero decirle que ahora mismo estamos parados en el terreno que ya nos donó para su construcción. Finalizo mirando a futuro y diciendo que lo esperamos de nuevo para inaugurar el albergue comunitario, mostrarle nuestras ambulancias, estrenar el sistema de aire acondicionado y presumirle nuestro premio platino y entonces usted nos hablará del gran avance logrado en nuestro sistema de salud. Aquí lo esperamos con muchas ganas trabajando aquí lo esperamos con muchas ganas trabajando de acuerdo al ejemplo que usted nos pone comprometidos con toda la gente que cree en Inns Bienestar pero sobre todo que cree en su presidente de la república. Muchas gracias señor presidente.